Y yo siempre he estado con Gago, le tengo un gran cariño, incluso he ido a verle varias veces a Bilbao. ¿Y sabes la típica circunstancia de querer pelear con tu ídolo? Pues a mí me pasaba un poquito eso. Yo veía a Gago y decía, hostia, pues ya no estoy tan lejos, hostia, soy campeón de España y ya estoy detrás justo de Gago, a ver si algún día puedo conseguir pelear con él. Y mira, ha salido la circunstancia, digamos un poco de llevar tanto tiempo viéndole ganar títulos y viéndole pelear que ya me traba el gusanillo y decía, hostia, ojalá algún día pudiera ser yo como él. Y ojalá algún día me pudiera enfrentar a él. Pues mira, ha llegado la oportunidad y aquí estamos.